¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno, bueno, bueno. Muy buenos a todos amigos de Amante ComerCine. Yo soy Grodin y aquí en mi canal FitComCine casualmente te hablo de temas relacionados con el Conecine. También hablo de videojuegos y temas de empleo personal. Y hablando de videojuegos, en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, tenéis este sorteo que es muy fácil, que puedes participar y conseguir el videojuego que a ti te dé la gana. Simplemente entra y sigue estos pasos. Al más pasos hagas, más puntos, más probabilidades tienes para ganar el sorteo. Así que no lo dudes, participa y compártelo con tus amigos y familiares. Y si les toca a ellos, que te pasen a ti el código del videojuego que quieras. Bueno, pues esto me lo ha pasado Judas, ¿vale? Que es un seguidor que me pasa bastantes noticias. Y es de un... es de Twitter, ¿vale? Es de un tipo que se llama Steven Wentrao. Que comparte la publicación de Collider diciendo que va a haber una película de Jared Leto. Como ya os he dicho en este canal ayer, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice... Esto es lo que llamamos una mala idea. Pues ahora llega... Dave Batista, Drax y le contesta. Pero mira el lado positivo. Por lo general tratan de... Mirar, ¿vale? Si esto puede suceder, entonces las posibilidades de que yo pueda conseguir una película de Drax... Tienen que ser astronómicamente altas. Como tan alto que voy a dejar de esperar y sentarme junto al teléfono y esperar. Que pueden llamar en cualquier momento. Esto, vamos, yo me imagino... A 10 o sí. Madre mía. O haciéndolo con baile del... Fortnite, ¿no? Haciendo cualquier cosa, hijo de puta. A ver, a ver... Por favor. Si pensáis como Drax, que gracias al Joker de Jared Leto, puede tener una película... O que él también se lo merece. ¿Por qué no, carajos? ¿Por qué no una película del invisible Drax? ¿Likes? ¿Entendiste esa referencia? No, venga, en serio. Si estáis a favor de que Drax también tenga película... Por favor, comparte este vídeo con tus amigos. Dadle a like. Sígueme por redes sociales. Déjalo en los comentarios y... Mírate... En Twitter. Que voy a dejar un hashtag para esta noticia, ¿vale? Porque yo creo que Drax... También se merece una película, carajos. Y se la merece el Joker. Harley Quinn. Y parece ser que cualquiera que pase por DC... ¿Por qué no se la merece nuestro Drax? ¿Eh? Bueno... No, ve. Ah, qué aburrido. No, con enfad要... ¡Ça es lo que le llamo! ¡Sí, escucho! ¡Lo he, chau! ¡No, no! ¡Lo he! ¡igi!